El recinto universitario de Mayagüez fue la sede del foro La Situación Económica, Alternativas y Perspectivas, en el que importantes figuras discutieron la crisis financiera que afecta el país. El foro contó con la participación de William Lockwood, vicepresidente ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento, David Chafee, presidente del Banco Popular de Puerto Rico, el doctor Francisco Catalá, economista y catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y Mildred Santiago, directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Yo te diría que desde la depresión de la década del 30, este es el primer reto profundo en términos económicos que enfrenta Puerto Rico. No olvidemos que llevamos ya décadas estancados y en recesión, técnicamente hablando, desde el 2006, desde marzo del 2006. Ya vamos para cuatro años y esto realmente en los últimos años no tiene precedentes. El título del foro es precisamente perspectivas y alternativas, pues las perspectivas son oscuras y las alternativas pocas. A su juicio, entonces, ¿hay luz al final de este túnel bien oscuro que todo el mundo convoca? Siempre hay luz, siempre hay oportunidades. Nosotros tenemos un periodo de transición generacional, de transición de modelo económico, de transiciones de muchos tipos, que son una oportunidad para rehacer a Puerto Rico en colaboración entre diferentes segmentos de la sociedad. En momentos de crisis el cooperativismo es ideal, porque el cooperativismo es una filosofía, una práctica de vida que se fundamenta en el ser humano identificar una necesidad y resolverla. Así que en estos momentos de tanta necesidad y crisis, no hay mejor mecanismo que los ciudadanos organizarse bajo un modelo que tiene principios éticos, democráticos, que practica la democracia participativa. Este tipo de evento resalta la relevancia del rol de la universidad en los asuntos que son importantes para el país. Creo que la importancia es precisamente de que se dé en la universidad, porque así mismo los ponentes van a tener la oportunidad de intercambiar ideas, de debatir en el contexto del ambiente universitario. Y yo creo que esto se da dentro de un marco de respeto, de tolerancia a las ideas de los demás, y también dentro del marco crítico que se supone que sea el punto de partida, para análisis de la situación socioeconómica del país. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema universitario? Es un espacio neutral, es un espacio de creatividad y de confianza para todos los oradores envueltos. También la responsabilidad de explicar a la juventud, en realidad los asuntos detrás de la toma de decisiones tan difíciles de este periodo, y la esperanza de que en los periodos de presión son periodos de innovación también, para reconstruir los procesos y las instituciones y los modelos económicos de Puerto Rico. Me parece que es una obligación de la Universidad de Puerto Rico, en este caso del recinto de Mayagüez, responder a los problemas que tiene el país, sean problemas de carácter ecológico, sean problemas sociales, sean problemas como en este caso de carácter económico. Así que esta es una actividad consustancial a las funciones que descarga la Universidad de Puerto Rico. El foro organizado por el Departamento de Economía de la Facultad de Artes y Ciencias se llevó a cabo en el anfiteatro de enfermería, que se mantuvo repleto durante toda la actividad. Para Prensa Room, en la Cámara, Samuel Crespo, les informó Mariam Ludin Rosa.